Seguimos en Englase Deportivo, seguimos hablando de fútbol y de lo que aconteció en esta primera fecha de liguillas. Seguimos hablando de la Liguilla A, ya presentamos el informe entre Cristal y Espor Huancayo, Firola de Voto, que pasó en el resto del partido. José Galvez le metió 4 al ya casi descendido Cobresol Mariano, la estocada final, Domingo. Si es Martín Arzobal, colombiano que continúa vistiendo la camiseta del equipo chimbotano, anotó los dos primeros goles. Así es, de ahí Gerson Vázquez anotaría sobre los 45. Y César Medina anotó el cuarto gol a los 69, dándole pues la victoria final de 4 a 0 de este equipo de Galvez, que se ubica como segundo con una diferencia muy amplia con respecto al Sporting Cristal. Esas son las famosas liguillas. Pues Mariano, ahora nos vamos a la ciudad imperial del Cusco porque, sorpresivamente, cayó goleado 3 a 0 el equipo de Ñol. Su primera derrota como visitantes. Así es, Cienciano hizo prevalecer su condición de local y le ganó por 3 a 0 al equipo de Solano, cortándole de esa manera la racha de 12 partidos sin perder. Junior Núñez abrió el marcador a los 11 minutos tras un rebote del arquero Cáceda. Cáceda que no tuvo una buena actuación, dejó algunas dudas y pues seguramente Solano por ahí le dará la posibilidad de reparecer ahí un top o incluso de debutar en inglés Cucco. Clifford Seminario a los 63 anotó el segundo y Javier Pereira a los 74 marcaría el 3 a 0. El Zapito Pereira pues siguió la victoria del Cienciano que de esta manera pues busca alejarse de la zona del descenso y poder permanecer en la categoría. Pero hubo un partido más que no se jugó en esta liguilla A pero que lo vamos a comentar al final. Así es Mariano, vamos a hablar ahora de la liguilla B donde Alianza Lima logró una importante victoria como visitante al derrotar al León de Huánuco. Qué buen triunfo del equipo de Pepe Soto tras un primer tiempo parejo con algunas ocasiones más favorables al equipo de León de Huánuco. Pero tuvo una barrera que se llamó George Forsyter. Muy buen partido del arquero blanquiazul, realmente atajó de todo. Pero en el segundo tiempo llegarían los goles, a los 66 una viveza de Alianza Lima, una torpeza de la defensa de León permitió... Pero ahí es viveza del jugador de Alianza, de que Cuba saque en forma rápida el lateral y aproveche Visa para que Miguel Mosto anote su primer gol con camiseta de Alianza Lima. Una jugada de Bazán también terminaría en gol, Mariano. Un buen gol de Bazán, ojalá Bazán siga por esa senda de que anote goles, que tenga una buena definición porque el problema de Bazán es que lleva, lleva, lleva y no concreta. No concreta, no es un problema, la definición. Después los locales, un cuadro dirigido ahora por Gian Ferrari descontaría por intermedio de Luciano Cardinal. Y lamentable pues lo que sucedió al final del partido. Eso no parecía una cancha de fútbol profesional, parecía un ring en realidad, ¿no? Se agarraron sin piedad. Hay varios detalles, ¿no? Primero esta falta que comete Lojas sobre Forsyth, la reacción de Forsyth reclamando a Lojas por esta agresión. Forsyth pues en un tema lógico de tratar de hacer tiempo, se tira al piso y motiva pues que Chiquito vaya a reclame. Y ahí se produce esta agresión de Francisco Pizarro contra Chiquito, que es un tema que ya viene de años. No es la primera vez... Que se agarran, no es la primera vez que se agarran. Que ocurre un problema, ya ocurre un problema similar hace mucho tiempo, me parece que fue en Tacna, justamente entre los dos arqueros cuando Pizarro era arquero de Sporting Cristal. Y se provoca toda esta situación que terminó en una batalla prácticamente campal entre... Volaban patadas, volaban puñetes, se caían al piso, de todo hubo en esa cancha. Al final se separaron a los dos, tanto a Pizarro que además es preparador de arqueros de Alianza Lima y a Chiquito Flores. Bacley dijo, no va más el partido, pese a los reclamos de la gente de León de Huánuco. Y se confirmó que habían se expulsado Forsyth, por Alianza, Francisco Pizarro, el defensa Juan Diego Lojas y además Juan Flores. Supuestamente deberían venir sanciones por lo que se vio, pues no es digno de que... Y terminó pues con finalizar el partido George Bacley, entonces obviamente tienen que venir sanciones, Mariano. Vamos a seguir hablando y Real Garcilaso alargó sus espectaculares números en casa goleando al FC Melgar. 3 a 0 le ganó el equipo de Garcilaso, sin duda, un animador de este torneo, con jugadores interesantes como el caso de Ramón Rodríguez que anotó el primer gol. Andi Pando. Se abrió el marcador, Fayo Ramos anotó un buen gol, para muchos ha sido considerado el mejor gol de esta fecha. Fue el segundo, marcó los 70 y como tú decías, Andi Pando. Andi Pando, uno de los goleadores, el goleador del campeonato. Marcó el tercero en el minuto 81. La Universidad César Vallejo quedó a 5 unidades del líder de la Liguilla B, tras caer en Chiclayo 3 a 1 ante Juan Aurich. Así es, Roberto Malinga Jiménez había abierto el marcador para el equipo del chino Rivera, había anotado el primer gol, 1 a 0. Luis Tejada sobre los 45 de penal logró el empate. Y en el segundo tiempo, una jugada de cachete Zúñiga le permitió marcar el 2 a 1 y posteriormente, casi sobre el final. Israel Kang a los 89 puso el 3 a 1 final. Y Sport Boys, en partido que se jugó en Matute, las puertas cerradas, sin público, pudo apenas sacar un empate 1 a 1 ante Unión Comercio. Carlos Orejuela abrió el marcador a los 47, pero el colombiano Martín García empató a los 75. Y así es, y habíamos dejado para el final el comentario sobre este partido que no se jugó entre íntigas deportes de Ayacucho y la Universidad San Martín. Por un tema de vuelos. Supuestamente, lo que está argumentando la San Martín es que ellos tenían programado su vuelo el día sábado, se suspendió por temas, digamos, de... De la aerolínea, ¿no? De aerolínea, incluso se dice que hubo un tema de fuerza mayor, quisieron viajar el domingo, no lo hicieron. El día domingo, la gente de la entidad estuvo en la cancha, junto con los árbitros, junto con el comisario del partido. No. No, pero la San Martín no llegó. El tema complicado, ¿dónde viene Mariano de Aranjo? No voy a explicar exactamente. Lo que sucede es que Intigas está reclamando los tres puntos, indicando de que la San Martín incurrió en un walkover, porque ellos pudieron haber viajado por tierra el día sábado. Es decir, la San Martín tenía las posibilidades de haber llegado. Como acá yo viajó por tierra, ojo. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos al reglamento, ¿no? Si vamos al reglamento, la San Martín ya tiene un walkover. Con dos walkover se produce el descenso y suspensión incluso de tres años para volver a la categoría. Este es el problema grandísimo que se le ha venido a la San Martín por exigir en este walkover según para los... Aquí la decisión viene de la asociación. Si la asociación considera que hubo negligencia, no hay nada que discutir. En este caso, Intigas ya ha dado su postura, ha dicho que ellos están reclamando los tres puntos del partido, se están sumando otros equipos que están apoyando esta moción del cuadro de Intigas, como Sport Boys, como Alianza Lima. Pero bueno, pues este torneo peruano es tan caótico. Teniendo el torneo como lo tenemos, no creo que se dé la posición de hacer descender al... Ojo, o sea, hay que ver lo que va a decir la... Si nos regimos a los estatutos, se supone que debería bajar si es que se considera walkover, ¿no? La San Martín tiene que presentar un argumento, un argumento claro. Es decir, ojo, nosotros nos dejamos por esto, por esto, por este motivo. Pero se conocía que el vuelo no iba, se pudo haber ido por tierra y llegado a tiempo. Pero ahí la San Martín va a argumentar de que tienen partido con su partido, la sudamericana el día martes, que es muy cercano a la fecha. Ahora vamos a ver cuál va a ser la decisión final de la asociación sobre este espinósofo. Gracias.